¿No te crees merecer lo que viene? ¿No te crees merecer? Escúchame, ¿no te crees merecer el éxito? ¿No te crees merecer el triunfo? ¿El ser mejor que los demás en todas partes? ¿Ser el mejor de tu familia? ¿Ser el mejor de tu ciudad? ¿No te mereces eso? ¿Crees que no te lo quieres merecer? Si honesto le exigues. ¿Tienes miedo a ser mejor? ¿Tienes miedo a ser mejor? Eso es, Alexis. Eso es. Se llama no merecimiento, Alexis. Se llama no merecimiento, escúchame. Es un carajo complejo que no nos deja ser mejor de toda la gente que nos rodea. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Que te valga madre. Papá, mamá, tío, tía, primos, sobrinos, amigos. Te vale madre, Alexis. Eres un ser solo y repetible. ¿Estás solo enfrentado a eso, Alexis? Créetela. Es un tesoro que te dio Dios. Es un tesoro tuyo, Alexis. Estás aquí porque mereces estar aquí. Estás aquí porque eres grande. Estás aquí porque te mereces vivir esta vida. Y ganar y hacer y disfrutar y amar y ser mejor que nadie. No pasa nada. ¿Te acuerdas que te dije en un principio? Llénate de amor antes de darlo, Alexis. Es parte de lo tuyo. Es parte de lo tuyo. Mércete. Mércete estar en armonía. Mércete estar aquí. Mércete. Acéptalo. Acéptalo, Alexis. Acéptalo. Acéptalo porque es tuyo. Esto es tuyo, Alexis. Esto es tuyo, Alexis. Créemelo. Yo pasé por esto tan bien como tú. Yo ya lo pasé, Alexis. Sé de lo que te hablo. Pero si no tienes conciencia, esto crece, Alexis. Sí me merezco estar aquí. Sí merezco ser mejor que todos los que me rodean. No pasa nada, Alexis. Créemelo. Hay que trabajarlo profundamente porque si no es un fantasma que te puede joder. Estás solo, Alexis. Estás solo tú. Estás solo. Y no pasa nada. Mérécelo. 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 Mírame a los ojos. Mérécelo. Acepta, acepta. Me lo mereces. Esto es un regalo porque tú te lo mereces. Porque eres el elegido. Eres el elegido. Como ellos también son el elegido. Eres el elegido. Créetelo. No pasa nada. Pero tienes que crecer, Alexis. Dímelo. ¿Qué? 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 Es el no merecimiento. Sí te lo mereces. Sí vas a crecer. Sí eres bueno. Sí eres bueno. Sí vas a tener amor, un amor profundo para ti. Sí te van a amar. Sí vas a amar. Sí vas a tener éxito. Sí vas a componer mejor canciones. Sí vas a tener hijos. Sí todo lo que quieras va a ser. Todo. Pero no te niegues porque los regalos de la vida se van si no estás preparado. Y yo sé que estás preparado. Acéptalos nada más. Acéptalos regalos, Alexis. Acéptalos. Mírame. ¿Es eso lo que te impide? Es que son tantas cosas. Pero dime una para empezar a ayudarte. Al final, ¿qué? ¿Tú te sientes merecedor de lo que tienes? Sí, la verdad sí. ¿Sí lo sientes? Sí me gusta. Y siento que en alguna parte que usted me dijo que yo me abriera y me abro con todos. Y la verdad me ha costado mucho abrirme con alguien porque yo soy una persona muy disciplinada, muy concentrada en lo que hace. Y a la vez me dicen, me duele mucho que me digan que tengo una cara triste y que no lo disfruto y que no amo estar aquí y que no amo ver a mis maestros que me enseñen con una gran pasión. Y sí lo disfruto, pero al final no sé. Yo me vi que sí lo hice bien. Y lo siento en el escenario cada vez que me subo, no sé. Sí, pero vengo acá y todo es distinto. Una cosa es lo que uno siente, Alexis, y otra cosa es lo que uno transmite. Esa parte del medio, esa es la traba que tenemos que ir a romper. Esa es la traba, Alexis. Y ahí está, es como una aduana que no te impide, que te impide lo que tú estás sintiendo algo y se está transmitiendo en otra cosa. ¿Qué crees que esté pasando? Que la aduana está mal. ¿Me explico? No está dejando. Y esta aduana es la chingada represión que uno mete de no merecerse las cosas, Alexis. ¿Por qué? Porque si tú te mereces, si te abres esto y te mereces ser, las cosas empiezan a cambiar. Créeme, Alexis. Este es el lazo que uno tiene que abrir entre lo que uno siente y lo que uno transmite. Porque acá en medio se quedan todas las cosas para ti. Entonces tú estás aquí pensando algo y acá se está transmitiendo una cosa diferente. Y este tránsito, esta parte de aquí es lo que te digo. Cuando estás consciente de decir, esto es lo que tengo, esto es lo que valgo, esto es mío y lo voy a dar. Ahí empieza una verdad y cuando conectas, Alexis, las cosas salen exactamente mejor de lo que tú crees que son. ¿Me estás entendiendo o no? Esto de en medio es el diablo, como le dicen vulgarmente, ¿no? El diablito que te dice, el que te mete la cuña para que no salgan las cosas bien. Aquí está. Sí, es cierto. Aquí está. Ese es el que vamos a romper esa semana, escúchame. A romper. Fuera. Esto se llama no merecimiento y lo vamos a trabajar. Sí, sí puedes y sí tienes porque es tuyo. Estás aquí por algo. Esto no es gratis. Esto no es un sueño. Esto es tuyo, Alexis. ¿Por qué llegaste aquí? ¿Por qué te elegimos? Escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué cantas? ¿Por qué compones? ¿Por qué estamos hablando ahorita? ¿Por qué crees? Neta, ¿por qué crees? Porque lo necesito. Porque te lo mereces. Pero hay algo en ti que dice, no, no, hay que estar jodido, hay que estar mal, ¿no? Y chantajea y jode y te merma toda la energía. Entonces lo que pasa de tu ser creador a tu ser que comunica es chiquito. Aquí haces un monstruo y aquí es un enano. Es como, es al revés. Cuando esto lo vamos a eliminar, vamos a trabajar tú y yo en eso. Y acá va a ser algo tan gigante que aquí va a ser todavía más. ¿Ya me estás entendiendo esta jugada? Esto es así, Alexis. Este es el demonio. Este es el enemigo. Este es el oponente. Este es el no merecimiento. ¿Quién es el no merecimiento? ¿Por qué voy a estar yo mejor que nosotros? Están todos jodidos. Pues yo estoy jodido. Es al revés. Acuérdate que hablamos de esto. Vamos a cambiar la jugada. Si estás consciente de que esto está en medio, le vas a mandar a la carga en 10 segundos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estoy aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo esto? ¿Sí? ¿Quiero cosas positivas? ¿Sí? ¿Puedo con esto y sobra? ¿Sí? Va a cambiar tu cuerpo. Va a empezar a moverse. ¿Esta conexión con el dolor, qué crees que es? ¿Un autoboycott? ¿Por qué? O sea, que se ha jodido. ¿Me entiendes? Caes otra vez en el infierno. Cuando no, tienes un montón de cosas mega positivas en tu ser. Tienes una forma de dar amor de una forma impresionante. Vamos a conectarnos con el amor. Acuérdate que hablamos de la frecuencia, ¿no? ¿Frecuencia dual? ¿Cómo crees que sale la cosa? Vámonos a conectar con otra frecuencia y va a cambiar todo, Alexis. Pero es esto de aquí, es este puente, es este oponente. Créemelo. Acepta en conciencia aquí y ahora que esto te lo mereces y va a cambiar así. Y lo vamos a trabajar para empezar a abrirlo y conectarse con la frecuencia.